Mil noches que volé sobre el nido aquel y no estabas tú y la luna me dio tu imagen también con rayos de luz sobre el nido aquel donde estabas tú sobre el nido aquel donde estabas hoy con rayos de luz que triste fue volver a ser de hecho aquel y no estabas tú y la luna me dio tu imagen también con rayos de luz sobre el nido aquel donde estabas tú sobre el nido aquel donde estabas tú sobre el nido aquel donde estabas tú cuenta conmigo por si tuvieras que encontrar algún motivo si necesitas algo más que conformarte si se te ocurre por ejemplo enamorarte aquí me tienes siempre dispuesto a ver el nido aquel a ver el mundo como tú ni lo imaginas y si me quieres ver feliz y no te animas cierra los ojos al aroma de una rosa mientras mi alma te cuenta cosas cosas que nunca te dijeron hasta ahora que eres consciente de la gente que te adora de ser un poco la razón de esta canción y si resulta que no resulta mi sistema de quererte cuenta conmigo nada más que para verte y si me quieres ver feliz no te ocupes yo me podría acomodar sin molestarte en un rincón donde pudieras acordarte que cuando el tiempo haya pasado y tengas ganas en esas ganas me encontrarás que nos vemos en esa ganas que nos vemos en esa ganas en esa ganas en esa ganas Y si resulta que no resulta mi sistema de quererte Cuenta conmigo nada más que para verte Y si me quieres ver feliz no te ocupe Yo me podría acomodar sin molestarte En un rincón donde pudieras acordarte Que cuando el tiempo haya pasado y tengas ganas En esas ganas me encontrarás Y si me quieres ver feliz no te ocupe Dime si soy para ti ese problema Dime si hoy por hoy vale la pena Dime si vas a empezar otra vez Mejor dejarlo como ayer Mejor dejarlo como ayer Dime si soy para ti ese problema Dime si hoy por hoy vale la pena Dime si vas a empezar otra vez Mejor dejarlo como ayer Mejor dejarlo como ayer Dime si vas a empezar otra vez Soy como una sombra detrás de tu almohada Soy como una sombra que ha perdido el alma Y soy como una sombra detrás de tu almohada Y soy como una sombra que ha perdido el alma Dime si soy para ti ese problema Dime si hoy por hoy vale la pena